Un embrión de dinosaurio, en un estado de conservación excepcional que evidencia que estaba a punto de implosionar, se ha descubierto en la ciudad de Guangzhou, China, dejando la comunidad científica maravillada. Apodado Baby Jinglian, este fósil, que data de aproximadamente 70 millones de años, ofrece una perspectiva única sobre la conexión entre las aves modernas y sus ancestros prehistóricos, como el Teranodon. El esqueleto embrionario está casi completo y mide unos impresionantes 23,5 centímetros de longitud total. A pesar de su antigüedad, los expertos canadienses de la revista científica iScience lo describen como un ejemplar exquisidamente preservado. Este nivel de conservación es particularmente sorprendente, ya que los huesos de los fetos de dinosaurios suelen ser pequeños y frágiles. El fósil exhibe una posición característica conocida como plegado, con la cabeza doblada hacia el vientre, las patas inferiores abiertas y la espalda arqueada, tal como lo hacen las aves antes de eclosionar. Este hallazgo proporciona una fuerte evidencia de que tal comportamiento evolucionó entre los ancestros dinosaurios y se originó en los pájanos actuales. Además, esta no es la única similitud entre los ovíparos y los reptiles prehistóricos, ya que se ha observado que los terópodos, incluyendo el famoso T-Rex, también incubaban sus huevos de manera similar. Los científicos planean emplear técnicas de escaneo avanzadas para revelar la totalidad del esqueleto del embrión, que aún permanece parcialmente oculto por las rocas. El hallazgo de Baby Jinglian ha desbloqueado una ventana a la historia de los distintos tipos de aves y sus vínculos con predecesores prehistóricos, brindando una mirada única a los últimos momentos antes del nacimiento de un dinosaurio, hace millones de años.